lote número 59 el lote 59 son 12 machos de ceba señores 12 machos de ceba que pesaron 4530 kilos promediaron a 378 los ejemplares llegaron de caparrapi caparrapi a la procedencia la base por ellos es de seis mil pesos seis mil es la base por estos 12 machos de ceba lote 59 pesados a las 10 y 10 de la mañana 10 y 10 de la mañana la hora en que se pesa muy buen lote señores ganaderos